Bueno, aquí está la consola EXO 360 con distribuido de 250GB funcionando. Estamos jugando Split Second, juego de carreras. Funciona perfecto. Y aquí tenemos el distribuido de 250GB, como decíamos. Y acá atrás está el adapter WiFi funcionando. Ahí se puede ver el reflejo que está encendido. minimizeAndLoPenCab�yo. Ahí se puede ver cómo se puede ver el tamaño終 Por de de esta partejas. Gracias.